¡Hola chicos! No sé si me conocéis, soy el profesor escravacinao. ¿Sabéis las últimas noticias? ¡Hay un apocalipsis zombie! Hicimos unos experimentos con células madre que no terminaron como queríamos. Varias personas a las que sometimos a dichos experimentos empezaron a mutar y se convirtieron en zombies. Intentamos mantenernos encerrados en nuestras instalaciones de bielsa, pero ha sido imposible. Han conseguido liberarse y han comenzado a expandir su virus entre los habitantes del valle de Bielsa y del valle de Chistau. Hemos elaborado este antídoto tras muchos días de trabajo. Con él se recicaremos la epidemia. ¡No! 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 ¡Están aquí ya! Por favor, tenéis que ayudaros a distribuir el antídoto. ¡No! ¡Tenéis 30 minutos para conseguir que Narak no quiera nuestra instalación y lo destruyan todo! Hemos establecido varios códigos para que podáis acceder al antídoto. Está guardado con unas enormes medidas de seguridad para que solo los más hábiles y listos puedan encontrarlo. Recordad que esta nueva raza de zombies ha desarrollado una inteligencia sobrenatural. ¡Suerte! ¡No! ¡No! Gracias.